El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tenía una sospecha sobre la función y operación de la COFEPRIS, quien es un organismo de la Secretaría de Salud, quien tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables. En resumen, es la Policía de Salud en México. Esta dependencia resultó ser un nido de corrupción, ya que desde ahí se autorizaban los medicamentos que entraban a México y los costos con los que se ofrecían a los mexicanos. Muchos medicamentos que se vendían en México estaban caducados, pero la dependencia COFEPRIS modificaba los datos y se volvían a revender en las farmacias mexicanas. De igual manera, los mexicanos siempre se quejaban que muchos medicamentos estaban escasos y costaban 20 veces más que en otros países. Después de una larga revisión a los diferentes departamentos que integran a la dependencia COFEPRIS, por fin encontraron a los que autorizaban cuáles medicamentos sí y cuáles no entraban en México. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a llamar al titular de la dependencia COFEPRIS para que diera la cara sobre este abuso que se está cometiendo desde dicha dependencia. Y hoy, en la conferencia de prensa expusieron el modus operandi del personal que trabajaba en la COFEPRIS y resultaron ser unos corruptos que movían como querían los millones de medicamentos que ingresaban a México. Este era un gran negocio para estos empresarios que por muchos años hicieron una gran fortuna teniendo el control de los medicamentos en México. Pero hoy, esto salió a la luz inmediatamente. Iniciaron con el proceso de investigación y castigar a los responsables. Veamos cómo operaban estos empresarios que por muchos años dañaron al erario público y al pueblo de México. Lamentablemente, por varios años, una buena parte de la compra y distribución de medicamentos sin control sanitario circularon por el país en contubernio entre algunos funcionarios y coyotes de la medicina. Defraudaban al sector público y privado con medicamentos falsos, de mala calidad, caducados e incluso encareciendo los costos sin importarles la salud de la población. Este comportamiento sin escrúpulos simulaba tener todo en orden y abrió los sótanos de la corrupción a empresas y a distribuidores irregulares. Pero esto terminó. COFEPRIS ha recuperado su esencia, que es la de su oficierta. Por eso, hemos desarrollado cuatro acciones que tiene su robo. Identificamos e hicimos pública una lista de distribuidores irregulares de medicamentos que actualizamos mes con mes, para que hospitales, farmacias, médicos y pacientes dejen de comprar. Aumentamos e intensificamos en todo el territorio nacional las verificaciones de empresas que venden medicamentos, para garantizar que cumplan con la normativa sanitaria. Imponemos sanciones ejemplares para acabar con estas prácticas criminales. Publicamos una guía clara sobre los requisitos que las empresas que fabrican, venden y distribuyen medicamentos deben cumplir, para así garantizar que solo lleguen a los pacientes medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Desde COFEPRIS estamos comprometidos contigo y con tu salud. Tenemos claro que el combate a la corrupción salva vidas. Se anunció, bueno, circuló un boletín de prensa aquí en el chat de presidencia sobre COFEPRIS. Se avisaba que COFEPRIS es una revisión de los procedimientos de manejo a un grupo de farmacéuticas y descubrió que adentro de la propia COFEPRIS se privilegiaba a una empresa para que no tuviera competencia. La verdad me llamó la atención porque el comisionado, que algunos han dicho que quizás venga aquí a hablar sobre todo este tema del manejo de las farmacéuticas, saca un boletín de prensa en el que él mismo dice está pasando esto en mi institución, en mi institución que es tan delicada, que es prácticamente la policía sanitaria, es la que se encarga de determinar qué entra y qué no entra en medicamentos, que además es un producto de alto consumo. Entonces, me llamó mucho la atención el que él mismo informara que estaba ajustando reglas dentro de su institución para que no se dieran estas prácticas. Y esto viene a colación porque le he venido exponiendo a lo largo de mis intervenciones aquí en la mañana el tema de la metadona para el tratamiento de adicciones a fentanilo. En septiembre pasado, estoy recordando lo que pasó, debido a esas intervenciones tuve una entrevista con el doctor Alejandro Suarch y entonces, consciente del problema que hay de que en México metadona no hemos tenido desde que se suspendió al que tiene el monopolio de los psicofármacos en México y después empezó a volver a producirlos, pero cuadruplicó el precio. Entonces, en la entrevista con el doctor Suarch decía es que esas cosas no las entiendo, no hay ninguna razón para que el productor nacional cuadruplique el precio y es finalmente una protección que se le está dando. Entonces, cosas que en esa entrevista salieron fue que uno, que se iba a hacer una importación de emergencia para la clínica de tratamiento de adicciones, que fue en diciembre. Estamos en junio y esa importación de emergencia no se ha dado y no se ha dado por cuestiones internas dentro de la propia COFEPRIS. Posteriormente se metió un permiso más de una empresa para traer metadona a México a romper el monopolio del fabricante nacional, no porque sea mal el fabricante nacional, sino porque cuadriplica el precio. O sea, es un verdadero abuso y es un abuso para las personas que están enfermas y que requieren este tratamiento. Una persona que ha consumido fentanilo o que ha consumido canabinoides y que necesita la metadona para tener una vida normal, para poder trabajar, para poder convivir con su familia sin estar pensando en meterse otra dosis más, necesita metadona. Y no es justo que no haya acceso a la metadona en el país. Sí. Pues vamos a pedirle, ¿no?, de nuevo, a Alejandro Smarch, y que explique por qué se tomaron algunas decisiones. Muy buenos días, señor presidente, subsecretario, director. Para mí es un honor estar de regreso en este ejercicio de diálogo, de rendición de cuentas y diálogo circular para poder exponer tres temas relacionados con el acceso a medicamentos. Primero, presentaré una silente pero muy nociva red que se fue gestando en la regulación sanitaria de nuestro país al menos en los últimos 19 años y que después de un largo trabajo técnico de auditoría forense logramos descubrir y hoy informaremos las medidas iniciadas hace tres semanas para su combate y las garantías institucionales de no repetición. Me refiero a un esquema histórico que intentó establecer un falso monopolio en las pruebas de los medicamentos, particularmente de los genéricos, que generó incluso una disrupción en el mercado regional de los mismos. Por otro lado, también comentaré el caso de la metadona, ampliamente preguntado en este espacio, medicamento sintético utilizado para la desintoxicación de personas dependientes de opioides, como el fentanilo, y el espacio y el estado regulatorio de las farmacias verificadas por la Secretaría de Marina y COFEPRIS en el municipio de Ensenada. Siguiente, por favor. Como recordarán, a nuestra llegada a COFEPRIS encontramos una institución poco transparente y cooptada por diversos intereses. Desde entonces, hemos hecho un trabajo de arriba hacia abajo, como nos enseñó el presidente, para limpiar la institución. Para representar eso, usamos una analogía sobre los tres sótanos de la corrupción que existían en COFEPRIS y en los cuales hemos encendido la luz. Para recapitular, el tercer sótano era la operación directa de la corrupción para autorizar de forma legal el ingreso de precursores químicos. Este sótano lo atendemos directamente con la Secretaría de Marina a través de la nueva plataforma digital denominada CISUS. El segundo era una vigilancia basada en la extorsión y la omisión. Y el primero, el manejo discrecional de solicitudes de empresas en un oscuro archivo físico que era muestra de lo que vivía nuestra institución. Esta mañana vamos a profundizar sobre este primer sótano y vamos a describir el modo de operación de un esquema que a lo largo de casi 20 años pretendía establecer un falso monopolio en los laboratorios de pruebas de intercambiabilidad, mejor conocidos como terceros autorizados, frenando importantemente la diversidad de investigación y por lo tanto de producción de medicamentos genéricos en nuestro país. En esta imagen, que para no vulnerar el debido proceso ante el órgano interno de control, aún no podemos divulgar los nombres de las y los implicados, representamos cómo operaba este mecanismo. Es una red histórica, pero silente, que buscaba monopolizar la investigación de la producción de medicamentos genéricos. Recuerden ustedes que los medicamentos genéricos se elaboran con la misma sustancia activa que los fármacos originales y tienen exactamente el mismo efecto, pero que representan un ahorro de hasta 70% para el bolsillo de los mexicanos. A pesar de que existen muchas empresas cumpliendo con la regulación de COFEPRIS para garantizar de que cada genérico sea seguro, sea de calidad y sea eficaz, este ilícito mecanismo buscaba cerrar las puertas a muchos para beneficiar a poco, a través de una sobre regulación por un lado y facilitaciones por el otro. Hemos detectado que esto no sólo buscaba agilizar las empresas, sino que procuraba crear un falso monopolio para retrasar solicitudes de sus competidores. Esto, en consecuencia e inexorablemente, generaba directamente menos acceso a medicamentos en nuestro país y por ende mayores precios, impactando tanto el sector público como privado de abasto de medicamentos. Aquí podemos ver más claramente el objetivo de esta red, la sobre regulación de empresas de la competencia y al mismo tiempo autorizaciones a modos para otra. Al ser el único laboratorio autorizado para la investigación de genéricos, esos podrían elevar los precios de estos medicamentos muy por encima de los costos de operación o muy por encima de los límites razonables de ganancias. A continuación, voy a compartir las tres primeras acciones que emprendimos inmediatamente después de detectar este accionar corrupto. Siguiente, por favor. En primer lugar, y como nos ha enseñado nuestro presidente, fuimos transparentes sobre la problemática y tomamos acciones inmediatas. Se denunció públicamente el hallazgo y se informó de manera pública y privada a las empresas involucradas sobre las medidas regulatorias que se tomarían. Siguiente, por favor. Segundo, ya se emprendió un proceso de revaluación inmediata para todas las empresas que pudiesen verse afectadas. Esto viene desde el 2004. Esto es clave, pues no solo nos permite hacer una revisión justa y técnica a las empresas que fueron injustamente sobre reguladas, sino que también nuestras acciones se van a traducir en lo que más nos interesa, mayor disponibilidad y acceso a medicamentos. Al activar los laboratorios, se activa la producción y mejora el acceso. Quiero ser contundente sobre este punto porque quizás es lo más importante. Lo que se construyó durante 20 años, lo vamos a destruir en menos de una semana y eso será en beneficio de la población. Aquí me gustaría tomarme un momento para reconocer también el trabajo de nuestro personal en COFEPRIS. Su labor técnica, sobre todo, su alta integridad y compromiso con nuestro país, fue sin duda un elemento sin el cual no hubiéramos podido detectar esta red que intentaba crear un falso monopolio a través de revisiones periódicas que hacemos al interior, sino que tampoco podríamos subsanar estos procesos altamente técnicos que las empresas tardan años e invierten millones en lograr. Siguiente, por favor. La tercera acción, investigación y corrección de estas acciones, tomaremos las medidas jurídicas y presentaremos las denuncias correspondientes contra las personas que sean responsables dentro y fuera de la institución. Estamos trabajando mano con mano con nuestro órgano interno de control y otras instancias como la Secretaría de Marina para que se investigue las implicaciones de esta corrupción a los funcionarios y exfuncionarios involucrados a lo largo de los últimos 20 años. Y a la par de estas denuncias, claro, iniciamos un proceso de notificación inmediata a las empresas afectadas en las que debieran ser autorizadas de un principio y cuyo proceso de reposición regulatoria y es muy importante que se sepa ya está en marcha. Como parte de este compromiso de no repetición institucional, también trabajaremos varias medidas ejemplares para garantizar que no vuelva a ocurrir un ejercicio de discreción y colusión nunca más. Estas incluyen la publicación de una guía de los criterios internos, los mismos que exige la ley y que son revisados por nuestro personal técnico para que las empresas puedan realizar auto-evaluaciones y confirmar su cumplimiento regulatorio. Los laboratorios autorizados serán incluidos en nuestro informe quincenal de ampliación terapéutica, el cual recién cumplió un año de publicarse cada 15 días y transparente el trabajo de COFEPRIS de una manera inédita en el rubro de acceso a medicamentos. Segundo, por supuesto se revisarán las autorizaciones otorgadas por el personal coludido y se aplicarán las acciones marcadas por la ley. Y por último, y quizás el paso hacia la transferencia más grande que se ha dado en nuestra institución a favor de los genéricos, transmitaremos en vivo por todas nuestras redes sociales las sesiones del Comité Técnico de Evaluación para las autorizaciones de estos laboratorios. Recuerden ustedes que esta medida aplicada bajo el nombre institucional de Caja de Cristal durante la evaluación de vacunas contra el COVID es considerado uno de los más altos estándares de las agencias regulatorias de otros países y permite al público conocer qué empresas reciben autorizaciones y cuáles son los fundamentos para ello. Parte cierra por completo cualquier posible canal de colusión. Reduce también cualquier manejo corrupto y sigue nuestros compromisos con la entera transparencia en los procesos sanitarios y regulatorios. El sector de medicamentos genéricos en México es crucial para la generación de empleos y el acceso a fármacos eficaces y de bajo costo. En COFEPRIS no vamos a bajar la guardia y continuaremos combatiendo esta hidra de 100 cabezas que es la corrupción. Siguiente por favor. Sobre los otros dos temas que fueron comentados en esta conferencia la semana pasada señor presidente me permito informar sobre la metadona. Recuerden ustedes que la metadona es un medicamento sintético utilizado para ayudar a la desintoxicación de los pacientes dependientes de opioides u opiáceos como por ejemplo el fentanilo. En nuestro país existen tres registros de este medicamento que ustedes lo pueden ver y efectivamente los tres pertenecen a una misma empresa sin que la fecha COFEPRIS cuente con solicitudes de ninguna otra compañía nacional o internacional para su comercialización o importación. El precio en México oscila entre 3.500 y 4.500 dólares pesos perdón unos 200 dólares en contraste con en Estados Unidos que alrededor de un 85% más económico costando aproximadamente 34 dólares sobre el tema presidente suele informar que desde COFEPRIS mantenemos una puerta abierta al diálogo con cualquier sector persona o empresa interesada en poder ampliar la oferta terapéutica de este medicamento y todos los que los que consideremos asimismo colaboramos estrechamente con la comisión nacional de salud mental con su titular el doctor Quijada para garantizar el abasto de todos los insumos sanitarios incluyendo la metadona siguiente por favor por último comparto también la última actualización en relación al operativo de Ensenada Baja California realizado por la Secretaría de Marina y por COFEPRIS en esta ocasión gracias al trabajo de inteligencia de la CEMAR y la estrecha coordinación con COFEPRIS se identificaron una serie de farmacias irregulares con venta de medicamentos controlados en particular en estos operativos la Secretaría de Marina identifica y toma acciones no tanto regulatorias sino que incluso judiciales contra farmacias que comercializan medicamentos contaminados con fetanilo u otras subsustancias del mismo nivel de toxicidad esto sin lugar a duda representa un riesgo para la salud de cualquier persona que las llegara a consumir particularmente jóvenes o turistas visitando este hermoso municipio de nuestro país celebro enormemente el trabajo realizado por nuestra Secretaría de la Marina particularmente el de la Unidad de Inteligencia Naval y su distinguido equipo informamos lo siguiente de las 300 farmacias registradas en Ensenada COFEPRIS y Marina visitó 83 de esas 83 en 33 detectamos irregularidades ahí pueden ver ustedes las irregularidades presentes contaminación con fetanilo y medicamentos controlados que se vendían de forma irregular de esas 33 22 ya han sido reabiertas al presentar evidencia durante un proceso de acompañamiento regulatorio siguiente este proceso de acompañamiento regulatorio que emprendimos desde COFEPRIS con el valioso apoyo del gobierno del estado de Baja California ha incluido talleres a los representantes a los responsables de las farmacias enfocados en cómo cumplir la regulación sanitaria y eso nos ha permitido poder a ellos cumplir la regulación reabrir las farmacias reconozco el enorme trabajo de las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado y el apoyo que nos ha dado la propia gobernadora la maestra Marina del Pilar Ávila Olveda con quien hemos trabajado de la mano e informado sobre los avances de manera conjunta siguiente por favor antes de finalizar quisiera agradecer el espacio para exponer estos diversos temas que se me ha dado sabemos que existen varias voces que desde nuestra lectura buscan presionar a nuestra institución para que vuelva viejas prácticas de omisión o incluso de favoritismo frente a esto reiteramos a la población que la autoridad sanitaria mantiene un compromiso para garantizar cada vez más ofertas terapéuticas más medicamentos más establecimientos y clínicas y por supuesto más inversión para nuestro país así como que también trabajamos para que nuestros procesos sean ágiles y justos tanto como lo necesita la industria colaboramos ampliamente con los sectores de salud bajo liderazgo de nuestra secretaría para que todos los medicamentos sean de la más alta calidad mundial combatiendo la corrupción y garantizando el derecho a la salud siguiente como conclusión me gustaría ser enfático en señalar que en COFEPRIS no existe lugar para los favoritismos ni los vetos regulatorios la regulación sanitaria no tiene matices o cumples o no cumples eso es lo que marca nuestra toma de decisiones vamos a finalizar con este video hecho por un muy creativo grupo de jóvenes construyendo el futuro que tenemos en COFEPRIS que advierte sobre esta lucha a la corrupción y sobre la nueva COFEPRIS que hoy existe para servir al pueblo de México muchas gracias se descubrió que en farmacias se vendían sustancias que eran drogas incluso se descubrió que había más consumo de ciertas medicinas entre comillas en zonas turísticas que habían más farmacias que las normales y era por que se permitía venta de ciertos fármacos que eran el equivalente a cualquier droga química y se actuó en eso entonces ya se está corrigiendo porque también había dueños de farmacias que no sabían y ya aceptaron las nuevas reglas y ya se quitaron las clausuras pero sería bueno que él nos explicara y acerca de que adentro de la misma institución se dan casos eso también hay que estar pendientes esa es una recomendación general porque buscan a quien sobornar y pueden dar permisos o prohibir el uso de medicamentos y a veces el director incluso el secretario ni se da cuenta eso es recurrente no quiero decir común pero que hemos avanzado mucho pero hay que estar pendiente muy pendientes los responsables de las áreas para que no se actúe mal nosotros hemos tenido que enfrentar problemas cuando se vence un contrato que ya no queremos renovar porque es un contrato leonino tengo ejemplos pero no los voy a dar a conocer y de repente pues ya se te canceló el contrato no me lo renovaron como quien y tenemos que iniciar un proceso en contra de ese servidor público que se excede en sus atribuciones en el ejecutivo por eso cuando se habla del poder judicial y se ofenden en vez de decir pues sí no todos no se puede generalizar pero si tenemos un problema de corrupción que es lo primero y no es si tienen capacidad o no tienen capacidad no, no, no el asunto es que son corruptos es como cuando se hablaba de que no podían llegar campesinos obreros comerciantes mujeres cargadas del trabajo en el hogar a ser diputadas porque no sabían de la práctica parlamentaria si se supone que la cámara de diputados es la representación del pueblo un diputado es representante popular tiene que estar todo el pueblo ahí representado ah no tienen que ir los expertos los parlamentarios no tienen que ir los que representen realmente al pueblo y los que actúen con integridad y que no sean corruptos siempre repito que en la novela de El Padrino de Mario Puzo y en la película también aparece de que enviaba a sus hijos a estudiar a universidades del extranjero El Padrino es una cosa es lo académico y otra cosa es lo cultural lo moral ayer leí algo creo que no sé si era un cuestionamiento a lo que dije de que más que el conocimiento la experiencia se necesitaba la rectitud y es buena la polémica pero un conductor de radio de fórmula se preguntaba y bien dice ¿dónde obtenemos los valores? ¿en la familia o en la escuela? ¿en la escuela? algo así que me llamó mucho la atención este ya hemos hablado aquí de lo que decía el jefe del departamento de estado de World Wilson presidente de Estados Unidos es muy fácil dominar México muy fácil sin disparar un tiro sin invadirlos porque ya sabemos que se van a defender y que va a haber guerra ¿cuál es la fórmula? decía el jefe del departamento de estado mil novecientos ¿cuál? ¿veinticuatro? decía la fórmula vamos a abrir nuestras universidades a los jóvenes mexicanos ambiciosos que vengan a estudiar aquí que conozcan y que se entusiasmen con el estilo de vida nuestro que los formemos nosotros y luego esos jóvenes ambiciosos van a regresar y con el tiempo y fíjense que fue una profecía que se cumplió con el tiempo van a llegar a ser funcionarios importantes y alguno de ellos puede llegar a ser hasta presidente y van a aplicar las políticas nuestras mejor que nosotros todo lo cual sucedió este así aquí está no más voy a leer el final porque ya lo he leído varias veces pero es buenísimo ¿de qué año es? 24 24 24 24 este si es el antes era secretario de estado de Wilson del presidente Wilson Warren Wilson el 24 si esta es la fuente tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano ya que eso conduciría otra vez a la guerra la solución necesita de más tiempo debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano en nuestros valores y en el respeto de liderazgo de Estados Unidos México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho es profético este entonces todo esto porque está ahora el debate del conocimiento la preparación claro que es importante la preparación mucho mucho muy importante pero la integridad que la persona sea incorruptible que tenga principios que tenga ideales que resista las tentaciones del poder del dinero y si los hay y cuando hablan de experiencia yo ahí tengo mis dudas porque entre más experiencia aprenden también más trucos más mañas en cambio un joven que está saliendo ilusionado un idealista del derecho con deseos de impartir justicia de no corromperse es una garantía y por qué no los jóvenes por qué no darles la oportunidad a los jóvenes sobre todo en esta tarea de purificar la vida pública con los jóvenes porque ya la gente mayor los que ya somos mayores pues ya tenemos una manera de de pensar y de ser preconcebida en cambio un joven es como un una hoja en blanco es más fresco se interesa más por saber por conocer por lo nuevo ya cuando se llega a una determinada edad ya este es muy difícil que se logren los cambios tengo anécdotas muy buenas de esa padres con hijos hace poco es una confesión pero él es un agente buena el primer ministro de Portugal a ver que yo ando mal la cabeza acaba de de ser nombrado presidente del consejo de la unión europea y él salió de Portugal porque le hicieron una campaña mediática la derecha muy fuerte el conservadurismo de allá este primer ministro de Portugal entonces me decía que su papá había pertenecido al partido comunista en Portugal y que él ya era y es más este moderado y crítico de los errores que se cometieron durante lo que se llamó el socialismo real no necesariamente comunismo Antonio Costa gran persona y dice que se pasó toda una noche con su papá discutiendo él defendiendo sus posturas moderadas este hombre es buena persona y el papá defendiendo sus posturas más radicales y él le argumentaba y le argumentaba sobre el fracaso de lo que fue el modelo que se extendió de la Unión Soviética y le daba ejemplos y estaban en el debate y se pasaron todas las noches y al final el señor le dijo mira ya estoy muy grande siempre creí en esto y me quiero morir así creyendo en mis ideas es bello ¿no? o sea y ese y ya 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 no hablamos no hablamos ya nos respetamos entonces la gente mayor todos los que ya somos mayores ya tenemos una idea ya más hecha ya es un camino más trillado el que hemos andado ya entonces el joven no el joven no el joven está deseoso de aprender de buscar lo nuevo no se deja este manipular incluso conozco casos bueno de otro tipo en donde los jóvenes se revelan a los padres y dicen no no y hay muchos papás que son autoritarios y mamás también o sea entonces que los corren ahora que estamos viviendo los tiempos de transformación en las familias hay acuerdos no hablemos de esto se reúnen y no hablan se aguantan pero hay veces que sale el tema y el debate pero si hay respeto pues los tenemos que llevar entre todos y respetarnos pero bueno eso es a ver tiene tiempo que no participas que no 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 Gracias por ver el video.